Ya estamos aquí, francamente, Kenia Velázquez con sus invitados este lunes. Hola, muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Pues hoy nos acompaña Javi G.M. y Loreny Jiménez, muchas gracias. Muchas gracias. Que vienen a hablarnos, bueno, están buscando fondos para crear esto que han denominado el Buffet Teatral. Bueno, platíquenos primero, ¿qué es lo que están buscando con esto? Bueno, Buffet Teatral es un proyecto originado por la primera generación de artes escénicas y producción de espectáculos de la Universidad de León. Entonces, el proyecto surge con la materia que es gestión para espectáculos escénicos. Entonces, nosotros pensamos en un proyecto que no tuviera nada más que involucrarnos a nosotros, sino que el público se involucrara de una manera directa y que pudiera participar con nosotros, ser parte del proyecto. Entonces, hicimos ocho microescenas. Estas escenas se basan en que es un espacio pequeño, con poco público, con poco tiempo, son unas escenas de 15 minutos aproximadamente. Entonces, nosotros queremos como tener esta cercanía con el público, ¿no? Y una cosa más íntima. Entonces, por eso se originó Buffet Teatral. Y lo que buscamos es eso, ¿no? Que el público no solamente, digamos, aquí está nuestro proyecto, pueden apoyarnos, sino que sean parte de ese proyecto, ¿no? Que no solamente al apoyar el proyecto quede ahí, sino que ellos reciben un beneficio tanto como para el proyecto mismo y como para ellos mismos también. Pero lo que están buscando ahora es recurso para echarlo a andar, para comenzar. Entonces, sucede que Buffet Teatral comenzamos con una página fundadora MX. En esta página fundadora, se maneja de cierta manera, ¿no? Metes tu proyecto, una vez que te lo autorizan, te lo autorizan y ya sale la liga de donde puedes apoyar. El público no solamente es el público del proyecto, sino también puede llegar a ser hasta uno de nuestros productores, ¿no? Ok. Es decir... O digamos, una especie de producción colectiva. Exactamente. La producción colectiva. El público va más allá que solamente ser público. Porque aquí en esta página entras a Buffet Teatral, entonces te despliega un menú donde puedes fondear y te dice desde 100 pesos hasta 5 mil pesos que nos pueden apoyar. El público en general, no solamente personas relacionadas al arte o al teatro, sino cualquier persona puede apoyar. ¿Cuánto necesitan, perdón? Sí, nuestra meta ahorita son 5 mil. Ok. Entonces... Para todas las escenas que se van a presentar. Sí, quisimos... Bueno, estamos como gestionando de diferente manera los recursos, ¿no? Por ejemplo, hace poco también organizamos una especie de kermés en nuestra escuela, ¿no? Entonces, cada quien llevaba un producto, lo ofrecíamos y ese recurso tratamos de utilizarlo como en diferentes partes del proceso, ¿no? Tanto como en gestión, tanto como para el montaje, como tanto para conseguir la publicidad. Entonces, tratamos de meter este proyecto a Fondeadora para cubrir más que nada los gastos de espacio. De la producción. Ajá, de la producción en general. Porque cada proyecto individual, eso sí también, ya cada quien tiene una gestión personal. Pero en sí, la gestión colectiva del proyecto es para la producción de espacios y para generar público también. ¿Dónde presentan esto? ¿Cuándo se logre echar a andar el proyecto? Esto, ya tenemos el espacio confirmado. Va a ser en la Universidad UDL. El plantel Reforma está ubicado en la calle Reforma, zona centro, número 219, entre la calle Justo Cierre y la calle Juárez. A una cuadra de la presidencia. A una cuadra de la presidencia. ¿Y ustedes son la primera generación de esta carrera? ¿Cómo se llama la carrera? Se llama Artes Escénicas y Producción de Espectáculos. O sea, van unidas las dos cosas. Sí, así es. Es muy completo. No, nada más la parte artística, sino también la parte, digamos, empresarial. Claro, empresarial. Gestión, producción. Pero al mismo tiempo, hay quien quiere ser actor, hay quien quiere ser productor, hay quien quiere dirigir. ¿Están combinados todos? ¿Están juntos todos los participantes de esta generación en el proyecto? Así es. Lo que se hace es decir, no solamente, sales como licenciado de Artes Escénicas y Producción de Espectáculos. Si tú te quieres dedicar solamente a la actuación, pues ya es como tu onda, ¿no? Pero incluso puedes tener conocimiento de lo que es la gestión, lo que es la producción, lo que es el baile, lo que es el canto, lo que es la actuación, ¿no? Entonces, es muy completa porque te dan de todo. Ya tú eliges qué es lo que te gusta. Incluso puedes salir siendo productor, director e intérprete de tu propio montaje. ¿Tienen apoyo a la universidad en todo esto o nada más es iniciativa? No, sí, claro. De hecho, la universidad nos ofreció, bueno, en una de nuestras opciones de espacios teníamos a la universidad que queríamos hacer este proyecto como muy nuestro, ¿no? Esta cosa de enfrentarnos a la realidad, ya que vamos a ser, bueno, que somos futuros egresados. Entonces, fue un proyecto en el que dijimos, bueno, va, ¿cómo es ya la vida saliendo de la universidad, no? Donde ya no tienes como todo este apoyo, exactamente. Pero nos gustó la propuesta de representar a la institución. Entonces, nos está apoyando con el espacio, que es un gran apoyo porque los espacios son muy difíciles de conseguir, tanto como en recurso, tanto como porque nosotros necesitábamos ocho espacios, entonces eran demasiados. Y qué mejor forma de representar como esta primera generación, estos recién egresados, y también tener como un sitio, ¿no? Este, de zona centro, que fuera como que toda la gente pudiera acudir a la zona centro. O sea, que fuera un experimento muy interesante. Sí. ¿Cuántos alumnos o estudiantes participan en el bufet? Somos 11. Un poquito. La generación completa somos 11 personas solamente. Pero ya están en la parte final de la carrera, en el último semestre. Así es, es cuatrimestral, ya estamos en noveno, ya es el último cuatrimestre, ya estamos a unos meses de graduarnos. Este proyecto también serviría un poco como tesis. Sí, es uno de nuestros proyectos finales. Entonces, estamos como muy comprometidos y como muy esperanzados también porque, como decimos, o sea, no nada más quisimos hacer como este proyecto aparte de nosotros, sino que la gente lo conociera y colaborara con nosotros también, ¿no? O sea, que fuera un... ¿Cómo va la respuesta? Vamos bien. De esta página. ¿Ya se presentó algún valiente? Sí, ya, varios valientes. Varios valientes. Sí. Que no son sus papás, ¿verdad? No, afortunadamente. No, y aparte, a fuerzas ellos tienen que cooperar. Sí, se apagaron las colegiaturas. Sí. ¿Y el tipo de teatro que van a hacer cada quien es libre? ¿Quién vaya a representar cada uno de estos cuadros escénicos? Que consta de microteatro, siendo ocho escenas, no es de una temática todos lo mismo, sino cada quien tiene la oportunidad de elegir lo que quiere presentar. Por ejemplo, ahí es este, desde danza a teatro, teatro normal, básico. Convencional. Convencional, que todos conocemos. Dramaturgia normal. Incluso música. Entonces, está diferente. Hay una variedad generalmente extensa, ¿no? Por eso es buffet. Buffet, exactamente. Tú eliges qué quieres tomar del buffet. Dices, a mí me gusta la danza, a mí me gusta el teatro. Bueno, bueno. ¿Y el juez tiene fecha ya para...? Sí, las fechas ya están confirmadas también. Las fechas son el día 7, 8, 14 y 15 de agosto. ¿En qué horario? A partir de las 7 de la noche. Ok. Ahí en la UDL. UDL, en el centro. En el centro. Claro que sí. Bueno, pues les deseamos el mayor de los éxitos y estar pendiente de esta iniciativa. Muchísimas gracias. Y luego que ya agresen, pues, futuros experimentos ya como profesionales, ¿no? Así es. Sí, a ver. Y bueno, y los invitamos, obviamente, a que le den clic a la página, a Fondeadora también, por si nos gustan apoyar. Este, es muy sencillo. Es muy sencillo. Fondeadora de fondos. Fondeadora, ajá. Fondeadora.com. Fondeadora.com. En esta página es súper sencillo cómo nos pueden apoyar. No, es de Facebook, es página web. Sí, ajá. Es independiente. En esta página es muy fácil la manera en que nos pueden apoyar. Entras a Fondeadora, das clic en Fondear, te despliega un menú de, bueno, dentro del proyecto de Buffet Teatral, te despliega un menú que va desde los 100 pesos hasta los 5 mil pesos. A cambio, nosotros te vamos a dar una gratificación que va desde tener cortesía, una bebida de cortesía aparte, la foto grupal al término de las presentaciones, incluso ser... Boletos también. Boletos. Incluso llegar a ser nuestro productor, ser parte de nuestros productores, aparecer en programas de mano, aparecer en la publicidad del proyecto. Entonces, es muy fácil, das clic a Fondear, los pagos pueden ser desde Paypal, tarjetas de crédito, débito o en efectivo. Pasa a un Oxxo o a uno de los bancos que están ahí. La misma página te da el número de referencia con el que puedes dar el pago. Bueno, hay opciones para todo mundo. Para todo. Vamos a ver qué te han comprometido, son los candidatos con el teatro y con el teatro joven, ¿no? Sí, claro que sí. Muy bien. Pues felicidades por esta iniciativa. Muchísimas gracias. Creo que lo que cuenta aquí es la energía y que salgan a tratar de enfrentarse con el mundo real, ¿no? Claro, exactamente. Me parece muy bien. Kenia, ¿algo del mundo real? No. No. Hasta mañana. Sale, gracias. Gracias aquí a nuestros invitados. Kenia Velasquez también, y yo, francamente, vamos a continuar. Tenemos una entrevista en unos momentos más con un regidor del PRD en el municipio de Villagrán. Hablamos precisamente de cómo están las cosas en Villagrán, delicadas en materia de seguridad. Gracias. Gracias. Gracias.